Bueno y continuamos siempre con información, hablemos ahora precisamente sobre el operativo antipandillas que se ejecutó esta mañana, más de 22 allanamientos en Guatemala y Quetzaltenaco. Autoridades continúan desarrollando operativos en contra de las extorsiones. Esta vez la Fiscalía contra el delito de extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil, desarrollaron el operativo Batalla contra las Pandillas. Edwin Monroy, vocero del ente policial, brindó más detalles sobre los operativos desarrollados. La lucha contra los grupos criminales que se dedican a la extorsión continúa por parte de Policía Nacional Civil y es así que de manera coordinada con fiscales del Ministerio Público, la Fiscalía contra las Extorsiones, se han diligenciado 24 allanamientos en el departamento de Guatemala y en el departamento de Quetzaltenaco. En el departamento de Guatemala es en San Pedro Ayampuc y Amatitlán, pero en Quetzaltenango también se llevan a cabo las diligencias en los municipios de La Esperanza, Colomba, Costa, Cuca y Olintepeque. Es como usted ha indicado, acá se están perfilando personas, se continúa o se da seguimiento a denuncias y la investigación por parte de los agentes, pero también en algún momento se pretenden hacer efectivas órdenes de aprehensión. Lo que pretende Policía Nacional Civil es impactar una estructura de la pandilla del barrio 18 que se dedica a cometer este tipo de delitos en estos departamentos, tanto Guatemala como Quetzaltenango. Autoridades informaron que estas acciones se dan en seguimiento a las extorsiones por parte de pandilleros o imitadores que continúan amenazando a sus víctimas y en este caso en particular tras la denuncia de comerciantes y transportistas.